¿Qué es la lucha y el propósito? Que no vieron, hay que estar lúcido. Esto es concreto, para arriba de ellos. Los que están haciendo, el trabajo que tienen que hacer, lo están haciendo bien. Hasta ahora, todo lo que he visto que se está haciendo, está bien hecho. Sí, pero cuando hay personas que cuando tú dices la verdad en redes sociales y no encuentran de qué forma atacarte, lo primero que te dicen es... No, pero tú estás hablando, tú estabas en Cuba y tú te fuiste echando. Yo hice lo que tenía que hacer en el momento que se tuvo que hacer. Cuba no mira, ya se acabó patria y muerte, ahora decimos patria y vida. Y tú ven, tú ven, qué rico es vivir en Cuba. ¡Vale! Camina y ven conmigo, no te lo pierdas. ¡Camín! ¡Comianzón! No tengas miedo, no seas represor por gusto. Quítate el uniforme ese de pájaro, para que veas que coce la libertad. Suelta ya, suelta ya, ya. Ponte la pila. Oye mi consejo, un consejo sano. Mi consejo, un consejo sano, compadre. Gracias. Trato la manera siempre de cuidarme con el favor del Dios. Ando con Dios. Con Dios y siempre en los corazones y en la mente de ustedes. Mientras sea así, yo estoy bien cuidado. Si ustedes todos oran por mí y piden, para que nunca me suceda nada, morirme de viejito cuando Dios quiera, vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver muchas cosas. Vamos a poder saludarnos todos los días por las calles. Me verán caminar con mi par de botas, lleno de polvo como siempre, mi jean viejo, mi polubecito gastado, mi gorrita y con la barbita blanca. Yo hice lo que tenía que hacer en el momento que se tuvo que hacer. Y con eso me conformo. Además, yo no quiero ser ni protagonista ni líder. Si yo soy un ciudadano de a pie común como todos los demás. La gente anda buscando mártires, héroes en esta época. Y en esta época lo que hacen falta son cabezas pensantes. Y personas que digan la verdad sin arrogancia. Sin darle vuelta. Ah, y sin ningún interés monetario ni político. Así que, yo sigo por donde voy. Tú es el que quiera pensar mal, que pienses mal. Tú, es tu libre pensar. Yo no soy quien para decirte no pienses eso de mí. Ni para decirte no digas esto de mí. No, no, no. Tú puedes decir y pensar lo que quieras. El tiempo lo dice todo. Yo no. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo me estáis de Francia? Tú me tocó. Sí, porque acá hay que salirle de vez en cuando así. Acá hay que salirle así de vez en cuando. ¿Te imaginas, Canela? Que yo te salga así de un cruce camino por la noche. ¿Qué tú te haces? Tú debes tener tus pesadillas conmigo porque tú sabes. Ustedes saben. Es el mismo. Los héroes no disfrutan la victoria. A los héroes los matan. Y a muchos los desaparecen. Y otros llegan hasta el final y cuando están ya en el triunfo, los mismos que supuestamente eran sus amigos y sus compañeros los apuñalan por la espalda también. Y yo he sido una persona muy traicionada en la vida. Muy traicionada. Hasta por personas que yo pensé que no lo iban a hacer en la vida. Siempre he sido, siempre he confiado en el prójimo. Y mira. Pero bueno, a mí no me interesa lo que me hagan a mí, sino lo que se hace en ellos a sí mismos. Porque a mí no me hacen nada. Se hacen ellos. ¿Entiendes? Yo continúo hacia adelante. Yo continúo. Porque ese es el destino. Hay que ir a experiencia y sigue. No te detengas a pensar, no te detengas a discutir, no te detengas a reclamar. Porque ya cometieron el error. Tú trata de no cometerlo. Claro. Así mismo el Airo no pagan. Ni puto peso pagan a esa gente. Esa gente tú lo que le den no pagan. Esa gente no sé por qué. Y es verdad que sí. Porque mira que tienen amigos en el mundo y países aliados. Bueno, en el tiempo que tenían países aliados. Porque con esta última que se salieron con los muñumaica. Patriarca muñumaica. Con esa quedaron cagados. Y mira que se hacían lo que nos representamos a los pueblos y suscríbete al mundo. Y nos ponían a cantar a nosotros. En la escuela. ¿Ustedes se acuerdan? Todos los niños del mundo. Y nosotros cantando pensando que. Que la cosa era así. Y ahorita que todo. Bueno, nada más que son consignitas nada más. Consignitas y cancioncitas. Apple, mi hermanita, te quiero mucho, mija. Consignas y cancioncitas. Nos ponían a cantar lignito y bobería. Y nosotros, tú sabes, ilusionados. Creyendo que eso era la cosa. Y nosotros ilusionados. Y nosotros, no. Nuestro país es un país bueno. Somos solidarios con los demás. Mira la solidaridad. A la edad que tenemos que tú no te puedes solidarizar con aquellos hermanos que un día fuiste solidario. ¿Oye eso? Un pueblo solidario que no puede solidarizarse con los demás países por sí mismo. Porque es el gobierno en que se hace solidario en el nombre del pueblo cubano. Hipócrita. Para cogerla a todas ustedes de carajo. Pero mira. Está bien lo que le toque guau. ¿Oye? Así que vayan preparando su cepillito de alambre. Oye. Para que se den uña con eso. Porque tal vez ustedes. Los poros se les van a abrir a golpe de sangre. Canel. A golpe de sangre. Así que de nada vale todo lo que ustedes quieren hacer. Ni implementar. Ni aflojar. Ni los jóvenes vengan a estudiar. Para tenerlos comprometidos. Y meterlos a la fila de la juventud. Y comprometerlos más comprometidos de la mierda que están. Porque pobre el infeliz que se comprometa con ustedes en la causa mediocre de ustedes. Que 63 años y nunca han vencido un carajo. Para seguir con sus mentiras y su doctrina barata. Y su picadillo de moringa y toda la pendeja esa. ¿Hay carajo con todo eso? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.